Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser hablando sobre curiosidades de Curitiba. Sé que muchos tenemos curiosidades de saber porque cada ciudad, cada estado de Brasil es diferente, es otro país, vamos a decirlo así. Sin más enredo, antes de comenzar el video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante y compartirlo con todos, con todos, con todos, tus seres queridos, tus amigos también, tu novio, tu novia, etcétera, etcétera. Así que comencemos con el video. Entonces comencemos con el video. Sé que los he tenido un poco abandonados, pero he aprovechado esta cuarentena para poner en orden todas mis cosas, lavar ropa, acomodar mi cuarto, acomodar la casa entera, estudiar un poco más, entonces me he enfocado un poquito en eso. Muchos se están preguntando, David, ¿por qué estás con Chulo o con Toca, como le digan? Bueno, estoy así, ¿por qué? Porque ustedes saben, estamos en cuarentena, no hay un peluquero, mi pelo está así. Ya estoy así, parezco un mono, lleno de pelo. Así que, y también porque está frío. Así que es una cosa que tiene que ver con Curitiba, porque Curitiba es así. Así que, este video le voy a hablar sobre 10 fatos, 10 curiosidades, como ustedes lo quieran llamar, sobre Curitiba, que todos tenemos a veces esa cosa de saber, ¿no? Así que comencemos. Número 1. Curitiba viene de los indios, de los indios tingüí, que es Curitiba, que significa lugar lleno de piños. Punto número 2. Curitiba es la ciudad más fría de Brasil, la capital más fría que tiene Brasil. En 1920, aunque sé que es muy lejos, registró una temperatura de menos 6 grados centígrados. Lo pueden imaginar, gracias a Dios no hagas de más que menos un grado. Y en el 2013 o 2003 no estoy muy así claro, pero nevó. Así como ustedes pueden escuchar, nevó en Curitiba. Punto número 3. Curitiba fue la capital de Brasil. Así como ustedes lo oíen, fue la capital de Brasil. Del 24 de marzo al 27 de marzo de 1969. O sea, bastante tiempo. Fue poco tiempo, la verdad, ¿no? Fue poco tiempo porque en ese momento se estaba dando lo que era la... Estaba tomado el poder por los militares. Y el presidente de esa época era casado con una curitibana. Así que por eso fue en ese proceso, ¿no? Punto número 4. Curitiba es la ciudad de los parques. Así mismo como ustedes lo escuchan. Y es de verdad. Porque les digo que tiene un montón de parques hermosos. Parques naturales. Parques así que son ecológicos. Parques que son reservas así que... O sea, de estudio. Hasta yo ahora que vivo acá, yo no conozco todos los parques. Me encantaría conocer los parques Tingüí, Tanguá, Opera de Arame. O sea, tiene un montón de parques que ustedes no imaginan que son los mejores. Y de verdad que es la ciudad de los parques. 5. Curitiba es la ciudad más limpia. Así es considerada una de las ciudades más limpias. Ya que aquí tienen como... Ya que aquí son... Las personas son un poco más organizadas. Vos, por ejemplo, no podés estar con tu chicle y botarlo así. No. Ya. Y yo lo he hecho. Y de verdad que me he sentido mal porque te miran así. ¿No? Entonces es una... Tienen esa educación de que todo lo que coman, toman o tengan basura. Directamente va al basurero. Y aquí sí o sí tienes que separar todo lo que es la basura, ¿no? Lo que es plástico, vidrio, orgánico o inorgánico. Entonces eso tienen una buena educación en eso. Punto número 6. En junio y agosto se come el piñao. Un piñao es una fruta. No sé si es considerada una fruta o algo, pero lo comen mucho en ese mes. Cuando es un poquito más frío. Punto número 7. Las personas son muy reservadas. ¿Con qué quiero decirles con eso? No. Yo sé que muchos de los turistas, hasta yo, casi no hemos visitado esta parte del sur de Brasil, ¿no? Pero San Pablo, Río u otros estados de Brasil son mucho más sociales las personas, ¿no? Son como que, hola, ¿me puedes dar esta información o me puedes ayudar? Bueno, con mucho gusto te ayudan. Acá no, acá son un poco más de cerrada en eso. Por ejemplo, es muy difícil que, por ejemplo, te acerques a una persona, o sea, te podés acercar, pero la persona te dé la información porque son como que más, un poco más así, allá, ¿me entienden? O sea, no confían mucho, son muy desconfiados. O sea, hasta para hacer tu círculo de amistad tienen que entrar en confianza. No hablan con extraño, así, un poco más claro, ¿no? Porque a mí me tocó ejemplo, les doy, cuando llegó mi papá y mi padre me dijo, vamos a buscar una notaría porque teníamos que hacer el contrato. Y había una señora con su hija, me acuerdo, y yo estaba con mi papá. Y le digo, papá, espera, aquí, papá le iba a preguntar a la señora dónde debe haber una notaría. Aquí le dicen, este, cartorio. Entonces me acerco a la señora y le digo, moza, disculpa. Y ella, no, no sé. Y, o sea, ni siquiera le dije nada. Y me respondió de esa manera, con miedo, yo creo que, no sé, fíjense que le iban a saltar, no sé, yo cara de eso no los tengo, ¿no? Pero como acá, como les dije, las personas, los antisociales, no andan mal vestidos, así que no sabes, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte yo la puedo comprender. Entonces la señora reaccionó de esa manera y mi padre, como no entiende mucho por todo el mío, ¿qué te dijo? Y yo le dije, no, nada. Y ya creo que ella se sintió, se sintió un poco mal y ahí fue donde ella me dijo, ¿qué necesitaba? Yo le dije, solamente quería saber dónde hay una notaría. Ah, no sé, no sé, no sé. Entonces, son un poquito así, cerradas. Aquí le dicen fechadas. Pero son muy, cuando los conoces, son muy gente buena. Punto número 8. Acá las personas tienen diferentes, o sea, diferentes nombres, como le dicen. Nosotros estamos acostumbrados a algo así y otras palabras, ¿no? Este, Munyoka, en otros estados le dicen, este, Aipín. Entonces aquí también tiene sus palabras, así que, por ejemplo, a mí lo que me asombró cuando llegué aquí. Hoy, hoy, tú veis, pía. Y yo, ¿qué es eso? Y pía es como decir, todo bien, chico, todo, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Así, menino, esas cosas. Y acá tiene diferente, por ejemplo, en San Pablo, en otras partes de Brasil, dicen, no, leite. Aquí dicen leite. Y salchicha, que es salchicha. Aquí, por ejemplo, no le dicen eso. El nombre que le dan es vina. Entonces, cuando vos vas y compras a cualquier lado y decís, ten salchicha, no te van a entender. Porque no dicen así, sino tenés que decir, ten, ten vina. Entonces, en esas palabras hay un montón. Pero tenés que acostumbrarte a esas palabras que no son muy complicadas. Pero como cada estado, cada ciudad es diferente, pues, uno se va a adaptar. Punto número nueve. Quisiera yo ser un curitibano. Pero todos los fines de semana las personas se van a la playa. Porque ya saben, este es un estado de litoral. Entonces, hay playas. Hay muchas playas. No son las más requeridas por Brasil. Porque las mejores, así que dicen, están en el nordeste de Brasil. Y también en Santa Catarina, en el sur. O sea, en el otro estado. Bajando un poco, que no queda muy lejos. Ya yo he ido y es hermoso. Y las playas de acá de Curitiba no he ido. Entonces, son, lo que me dicen, son muy bonitas. No son las mejores. Pero para así despejar su mente de un trabajo laborioso toda la semana. Entonces, es muy bueno. Entonces, todas las personas de Curitiba se van a la playa los fines de semana. Y tiene su casa en la playa. Y el último punto. Punto número 10. Este punto, miren, yo me he tenido que acostumbrar. Porque de verdad que es así. O sea, tienes que acostumbrarte con el clima totalmente. Porque el clima aquí es loco. Así como lo escuchan, loco. Entonces, el punto número 10. Se trata de que tenés que tener tu chompa y tu paraguas. Porque aquí no sabes cuándo te llueve. No sabes cuándo hace frío. Entonces, siempre tenés que salir. Yo, por ejemplo, siempre voy al gimnasio. O me voy al parque. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como yo tengo mi mochilita, digamos, para ir al gimnasio. Ahí está mi paraguas y está mi chompa. Porque, por ejemplo. Ahorita está medio frío. Bueno, entonces, mañana te levantás. O sea, en la madrugada está ya un poquito más frío. Y ya a las 10 está el sol. Qué pela, pero qué pela. Que vos, o sea, decís, guau, me voy a salir. Salí, trotás. De aquí 3, 4 de la tarde ya está nublándose. Y ya quiere llorar. Ya se imagina, ¿no? O sea, tenés que andar con tu paraguas y tu chompa. Así que tenés que tener tu chompa y tu paraguas listos. Eso quería compartirlas a ustedes. Espero que les haya gustado este video. No olvides de dejar tu like. De suscribirte a mi canal. De comentar y de compartir este video con todas las personas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.